¡Empezamos fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a tope! ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones. ¿Qué coño es esto? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Cuántas tengo? ¿Quién? ¿Qué si paragrafas? Eh, ¡me subido, pero no tengo el título. ¿Qué opinas? ¿Aquí? ¡Huy! ¡Yup! ¿Qué opinas, ¿qué opinas? ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¿Qué es lo que sea? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué es lo que sea? ¿Puedo dividirme un poco a poco? Lo más puedo hacerle. Es muy alto. ¡Hasta! ¡Séngo ustedes, ya polico! ¿Qué es lo que nos han tenido en casa? ¿Se está buscando un hijo de familia? ¿Ca teo教師? At home de楽しい職場 しかも相場の5倍 no給料 Ya bebe Esas son ofertas 裏の仕事の匂いしかしないんだけど 人の腎臓って 片方なくしても大丈夫らしいよ De その娘って どんな奴なんだ 高校生で 確かお兄ちゃんの学校に 転入するって言ってたよ 名前はえっと 中野 中野五月です どうぞよろしくお願いします け け け こも なに ど どうも よろしくお願いします まずい お待たせしました 友達と食べてる すみません 席は埋まっていますよ お待ち free やってativos 俺は お待ちしてみて constraints Launch 著 arto 領 Marian お待たせしました お待たせですか お待たせato お待たせ 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen servicio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacho, agárrate los pantalones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!